El no quería matar pero no tuvo de otra El no quería robar pero tenía hambre Nadie va a perdonar a esa ratota Quería comprar medicina para su madre El no quería matar pero no tuvo de otra El no quería robar pero tenía hambre Nadie va a perdonar a esa lacrota Quería comprar medicina para su madre Muy conocido que nunca fue su mejor virtud Acatar jamás reglas y normas Fue concebido en la pobreza de un neighborhood Donde inseguridad es algo normal Entorno crudo, un carácter, una actitud Sobrevivir no existe el bien o el mal Testigos mudos no quiero broncas del mood Cuidar tu propio pellejo es lo primordial No quieren pedos conmigo por eso nunca hay testigos No te convengo de amigo pero menos de enemigo Jalo el gatillo y sigo un tercero ojo otro ombligo Nadie me regala nada pero siempre lo consigo Voltea pa' atrás, la psicosis lo consume Trasquece con sus propias uñas su vida en resumen Pa' relajarse apenas con un fume Pa' estar despierto busca lo que le entume El no quería matar pero no tuvo de otra El no quería robar pero tenía hambre Nadie va a perdonar a esa ratota Quería comprar medicina para su madre El no quería matar pero no tuvo de otra El no quería robar pero tenía hambre Nadie va a perdonar a esa lacrota Quería comprar medicina para su madre Y esa voz que nunca se calla Conciencia, demencia, delgada, la raya Siempre le dice que lo haga Tu mente divaga el crimen a mí si me paga Pega primero y tal vez pegues dos veces Cobro lo mío y quiero mis intereses Si crees en alguien vale más que le reces Ni más ni menos de lo que mereces No justifico a nadie, no te enredes Pero salir del pozo aquí no se puede Puede que hay que des y no te mueves Así acontece cuando sucede Aprendió que tenerse lástima es peligroso Hizo de lastimar a otros negocio jugoso Ser ambicioso pero no pretencioso No ser un gato pero ser silencioso Él no quería matar pero no tuvo de otra Él no quería robar pero tenía hambre Nadie va a perdonar a esa lacrota Quería comprar medicina para su madre Él no quería matar pero no tuvo de otra Él no quería robar pero tenía hambre Nadie va a perdonar a esa lacrota Quería comprar medicina para su madre Para su madre Chingo a su madre No la armó Se le durmió a mi compa